El Cervecero Escúchame, escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no te abandones Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no te abandones A ver todos, porque sin ti, amor, no podré vivir Sufriré, solo sufriré, solo lloraré Prefiero morir, solo sufriré, solo lloraré Para que vivir, prefiero morir Eso A ver la gente de Ñica cárcel amamos Eso 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 Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no te abandones Dice Dice Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no te abandones Dice Porque sin ti, amor, no podré vivir Sufriré, solo sufriré, solo lloraré Para que vivir, para que vivir, solo lloraré Para que vivir, prefiero morir Solo sufriré, solo sufriré, solo lloraré Solo sufriré, solo lloraré Para que vivir, para que vivir Para que vivir, prefiero morir Solo sufriré, solo lloraré Para que vivir, prefiero morir Para que vivir, prefiero morir La gente de Tres Palos ¡Ey! 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 ¡Arriba la palma! ¡Eso! ¡Sorvilla Vilca! ¡Eso! ¡Ay, Marioni! ¡Oye, ah! ¡Rodoyca!